Para mi lado probaré esas cosas que hiciste, no me voy a arriesgar Ocupado Ocupado también, pero creo que hay un sitio por allá ¿Puedo? No, digo, adelántate, no, digo, adelante, toma sitio, digo, asiento Gracias Ay no, mi padre quiere que vaya a un evento de caridad que organizó, tengo que irme Quiero decirte algo, Rosita dijo algo que es cierto, siempre ayudas a los demás Como cuando ayudaste a Yuleka a superar su maldición de las fotos O cuando reuniste a Nathaniel y Mark para que crearan ese cómic O cuando me ayudaste a ir al cine para ver a mi mamá en la pantalla Por eso todos decidimos apoyarte con el picnic Porque hoy era nuestro turno de ayudarte Eres nuestra Ladybug diaria Que tengas buena noche, Super Marinette ¡Adrien! De nada Marinette ¡Bien, Marinette! 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 ¡Bien, Marinette!